Hoy tengo una espada, algún día tendré corona, hoy hay que luchar, si vamos a triunfar, la espada es la palabra, y con ella pelearé, mi corona es vida eterna, y con ella que son de Dios, y con ella que son de Dios, y con ella que son de Dios, ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¡Dale fuerte palma a Rey! ¡Haleluya! ¡Haleluya! ¡Digan conmigo mi Dios es bueno! ¡Say it with me, God is good! ¡Mi Dios es grande! 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 ¡Ele está aquí! ¡He is here! Allí en el libro de Apocalipsis, Dios le habla a las siete iglesias. Right there in the book of Revelation, God speaks to the seven churches. Y le habla a la iglesia a Pergamos. Y le dice, ya no toleres la doctrina de Balaam. Do not tolerate the teaching of Balaam. Yo le voy a decir quién es Balaam. I'm going to let you know who Balaam is. Balaam era un falso profeta. Balaam was a false prophet. Él era un sacerdote. He was a priest. Un adivinador. He was a person that would just be throwing chances out there, dividing. Un brujo. He was a witch. En otras palabras, hay personas, there are people, they apparently look like they are from God, pero son del diablo. But they are from the devil. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. The Bible says you should know them by their fruit. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? How many say gloria to God? ¿Cuánto saben que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia? ¿Cuánto están mirando que las profecías se están cumpliendo como escrito están? How many know that the prophecies are being fulfilled as they are written? Yo estaba predicando el domingo en una iglesia. I was preaching last Sunday in a church. En la ciudad de Anaheim. In the city of Anaheim. Y comencé a soltar una palabra profética. And they started to release a prophetic word. Que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús, que Dios. That the word that the Lord Jesus Christ gave, the Spirit of God. Que Dios va a comenzar a enviar muchos temblores en muchas partes del mundo. That God was in charge to do a bunch of earthquakes in all different parts of the world. Porque Dios ya no tolera la idolatría. Because God does not tolerate the worshiping of idols. Dios ya está enfadado de esto y lo otro. God is already tired of this and that. Yo miraba a Dios llorando. I would see God weeping. Lo miraba triste. I saw him sad. Pero también lo miraba enojado. But I also saw him upset, mad. ¿Cuánto saben que la ira de Dios viene? How many know that the wrath of God is coming? Y Dios está llamando a la iglesia. And God is calling the church. Para que se alineen conforme a su palabra. So we can align according to his word. Dios está llamando a los empillos, a los del mundo. God is calling the unclean from the world. Para que se alineen conforme a la palabra de Dios. So they can get lined up according to the word of God. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? How many say gloria a Dios? Denle fuerte palmas a rey, hallelujah. Give a clap offering to the king, hallelujah. Dios le habla a la iglesia de Teatira. God speaks to the church of Tyrant. Le habla a Jezabel. He speaks to Jezebel. Jezebel era una falsa profeta. Jezebel was a false prophet. Dice ahí la palabra de Dios que ella decía que ella era una prophetisa. The Bible says that she said she was a woman that spoke prophetic word. Hay muchos que dicen yo soy apóstol. A lot of people say I'm an apostle. Yo soy un profeta. I am a prophet. Yo soy un evangelista. I am an evangelist. Yo soy un maestro. I am a teacher. Yo soy un pastor. I am a pastor. Pero por sus frutos los conoceréis. By their fruits you shall know them. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? How many say glory to God? Sister that's right here. Come here please. Si tú ven rápido. Yeah you. Come here quickly. Ahí tú. Si ven rápido, rápido. Come here. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Close your eyes. Dice el Señor. The Lord says. No dejes que nadie o nada. Don't let nothing or no one. Robe tu bendición. Do your blessing. Dice el Señor. Porque ciertamente yo te escogida. Because the Lord says. I have chosen you. Para cosas grandes. For greater things. Dice el Señor. Pondrá las manos sobre las mujeres. And the Lord says. You will put your hands upon women. And they will be healed in the name of Jesus. Dice el Señor. Desde el día en adelante. The Lord says. From this day forward. Tú vas a poner tus manos sobre el corazón de las mujeres. You will put your hand upon the heart of women. Y vas a sentir el fuego de Dios. And you will feel the fire of God. Como nunca. Like never before. Porque lo has deseado. Because you have desired that. Y dice el Señor. Yo te escuché tu oración. And the Lord says. I have heard your prayer. Yo escuché tu lloro o tu gemir. I have heard your cry. And you're weeping. Y dice el Señor. Una unción. Y dice el Señor. Para poner las manos. Para poner las manos. You put the hand. Sobre los enfermos. Upon the sick. Y sanidad interior. And there will be healing internal. Sanidad interior. Healing internal. Sanidad interior. Healing internal. Vas a recibir. You're going to receive. Esa unción. That anointing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Recibelo en el nombre de Jesús. Allí ministran en las hermanas. Sigan ministrándola.